Enorme Está bonito No manches, está ojo No manches Fácil, hecha Te puedes tomar una foto, así cobran Con el celular 150 Ay, mira, mira Los ponis, como los que llevan Como el carrusel Ay, pobrecitos Ay, este no va a ser Ay Aquí Aquí ¿A qué? ¿Puedes dar la vuelta de ella? ¿Puedes dar la vuelta? ¿Puedes dar la vuelta? ¿Puedes dar la vuelta? ¿Maldar? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 Una taza le gusta al ron Quiere, le gusta Una taza